Chicos, nos han puesto sobres de 50.000 monedas, también tenemos sobres de oro único y es Navidad Por lo tanto, vamos a ver si los de EA se portan y suben un poquito las probabilidades Estoy en llamada aquí con F de Cefa, aquí de Hurigan ¿Qué tal F? ¿Qué pasa tío? Aquí ya ve tu sobre, a ver si toca algo Bueno, F chicos, no sé si lo habéis visto, pero ayer le volví a tocar otro icono al mamón Yo tengo que decir una cosa, ya que estamos los dos en llamada Si este vídeo llega a 10.000 me gusta, volvemos a repetir el quién es quién Que ya vi que os moló muchísimo, un vídeo que pilló un montón de visitas, un montón de me gusta Así que si llegamos a 10.000 me gusta en este vídeo, lo repetimos Venga, empiezo con los sobres de oro único, F Venga, vale Venga, primer sobre A ver si los de EA se portan porque es Navidad Tienes suerte tío A ver, hoy he empezado mal Empezamos mal, inglés, portero Madre mía Madre mía, qué basura Madre mía, 80 de media a lo mejor Seguro que te toca algo tío Me ha quedado en 7 Tengo la camiseta de Papá Noel, quiero ver un caminante con Papá Noel Mira Este sí A ver si es caminante Portugués MCD El MCD ya te da todo el bajón Ayer por cierto, lo sobres de esto de por la tarde me tocó de Bruin Ojo, madre mía, qué asco de chaval Me acabo de acordar, lo tengo que tener por ahí, no sé dónde está Carvalho, Savit, bueno Este no ha estado mal, un 83, un 82 Mira y esto, esto lo descarto Bueno, es que estoy por dejar de abrir esto, no sé qué abro abriéndose estos Bueno, se ha ido para él Ahí está Venga Uno bueno para callarme la boca Y encima el de 83, tío Encima Sommer Es que no podía ser ni Burki No te rayo porque todavía te quedan los 250 Sí, sí, ya, ya, ya Si no me rayo, pero El partner se va Aquí por Navidad Madre mía, ahí venga Último sobre de esta mierda Y han quitado la Rose, ¿no? No, no, se puede hacer todavía Dos paneles Chicos, si estáis viendo este vídeo Y no habéis abierto estos sobres No lo sabráis No, abrir esto Que no se estafen como a mí Gonalons en este sobre Madre mía, mira, Carlos Ancherotti de plata No lo tenía Bueno, nos quedan los de 50.000 F En estos van a ser Esto sí, aquí son todos paneles Sí, bueno No lo digas muy alto Espera Ay, por favor, cacho Por Navidad, por Navidad, te lo he dicho Que van a subir las probabilidades Madre mía Me cago en mi madre Mario Gómez De 82 de media Y que encima lo tengo todo repetido Segundo de 50 Al final no me tiene el vídeo, ¿eh? Este sí Este sí, este sí A ver, uno bueno Me ha trabado a ser de los buenos Bueno, Valencia Bueno, al menos valdrá 25 o 30.000 monedas Si no ha bajado Que igual ha bajado de precio bastante A ver Valencia Comparamos Sí, bueno 30.000 moneditas Valencia Rose Estos dos los puedo vender Wijnaldum creo que se puede vender Y Semedo También se puede vender por algo Y a lo mejor Henderson también Venga Bueno Este sobre Hemos sacado unos cuantos Que no son descarte Venga, va Bien Ole Bien Bien Ya que sea paneles Uy, bueno A ver Sale con Papá Noel A ver, a ver A ver Tiene cara de SSC, ¿no? Ay, que la han quitado el caminante Que no me ha salido con Papá Noel Que encima hubiera sido el duendecillo verde Chet Otamendi Bueno, dos buenos Dos que se pueden vender de media a media buena Y el resto descarte Mira, nos quedan siete Mira, esto va a tener un avestruz, Efe Este va No te levante, ¿eh? No te levante No te levante Se está viendo Acaban de plantarse los paneles Bueno, otra vez Repetido Bueno Bueno A ver Dentro de lo que cabe Yo firmaba que todos los sobres fueran 86 Pues sí Y le más Y la silla Mira, ahí Joder, quedó 83, ¿no? Te doy 83, aparte Un montón de 83 Mira, quedan cinco Cuarto Nuevo vídeo de común Venga Ojo Vamos a ver Alemán Ahí Interestén Pude ver si no Oye, a ver No está mal Porque es 85 de media Y se vende bien Pero voy a ver si O alguno mejor Bueno 84 también dentro 83 también Y esto Fuera Mira, quiero un caminante Quiero ver alguno Con la camiseta de Papá Noel Caminante Que había leído por Twitter Hoy subirán las probabilidades Una polla Van a subir ¿Pienso que lo ha dicho? No sé España Vítolo 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 al menos que se vaya para el Atleti Ya podría empezar a salir el Atleti Bueno, de hecho hasta el 1 de Enero, ¿no? ¿Y qué me quedan? Tres Venga F1 Todavía, ¿tú crees? Yo creo Mira, en este sobre creo que hay ¿Tú crees? ¿Tú crees que hay esperanza? Yo lo veo Este caminante Este caminante Claro Español Portero Ah Es que lo más alto ha sido Che de 86 Es que es lamentable Madre mía Uno se abre aquí los sobres por Navidad Con toda ilusión del mundo Y te toca esta mierda Ahí está, panelito Para salvarnos esto Venga, Ronaldo, Messi Alemán Ah Portero Vamos, oye Madre mía, tío Qué estafa Estafa por Navidad Se podría llamar este vídeo Bellerín Madre mía Madre mía Qué estafa Bueno, al final ha habido cambio de planes, chicos Voy a abrir Los 10 sobres en PS4 Ya verás Como aquí Que no juego Me toca algo tocho Uy ¿Qué te apuestas? Primer sobre panel Para empezar Se vino un caminante Francés Defensa Un titi Un 83 de media No está mal Bueno, para ir montando mi equipito No está mal Mira, lo bueno Que aquí no tengo nada Mira, lo guardo todo Guardo todo Luego ya lo venderé Mira, segundo sobre Uy 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 Para hacerme un buen equipo Que en enero voy a jugar un FUT Champion aquí En PS4 A ver Uy James Bueno Te digo No me había tocado James En la vida Y me sale con la camiseta esa exclusiva del Madrid Ahí está James Rodríguez Jamesito de 86 Y el resto Nada Y al Meyer este lo descarto Ni tan mal No está mal Bueno, no está mal No está mal Bueno, de hecho el mejor sobre que me ha tocado Ha sido en PS4 Casualidad No lo creo Tercero Y tercero con panel Tercero Español MC Y Isco 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 ¿Qué te he dicho, Efe? Dos cabinantes del Madrid seguido No, del Madrid No, James no es del Madrid Bueno, sigue siendo del Madrid Bueno, teóricamente sí Parejo Isco Bueno No está mal No, no, eso es el historial El historial, claro De tirar del cable del FUTRAT Y otro más panel Pero el otro como lo tiene positivo no toca, ¿no? Brasil Daniel Alves Ah, no No, tiene vida, 84 Joder, cacho Es que Está mi cuenta marcada Lo he dicho Mi cuenta está marcada Y quedan cinco Quedan la mitad aquí en PS4 Confiamos Confiamos No, no, es que estoy convencido Que va a tocar algo más tocho Uy Uy Este es Ith Puruguayo Luis Suárez Portugués MC Y Pichi Bueno, caminante Ith Este no puede irnos a O sea, lo mejor está siendo aquí Pero es caminante En el otro lado ninguno Puede estar Cristiano por detrás Sí Pero no, no está Lidiano Quedan dosis Venga, va Dos últimos sobres Venga Panelitos Se viene Español Pedro otra vez Bueno, otra vez no Que la ha tocado a Efe antes Y por eso He dicho que otra vez Pedrito de 84 Pedro Raúl García Tal, vale, bien Esto lo descarto Y último sobre Y aquí sí que lo dejo Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Espero que dejéis un buen me gusta Que os suscribáis Y nos despedimos con ¿Con qué nos despedimos? Ay, español Ay, con Casillas Qué pesado Qué pesado Qué pesado Casillas Y por detrás O detrás nadie Nos vemos, chicos Chao Ojo bonus clip Efe Ojo Uy 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 Uy, Lukaku Bueno Pues ya sí que me he llegado Para cerrar el equipo Madre mía El bonus clip Qué sacadote Bueno, Lukaku Otro que no me había tocado jamás Y me toca en play Vaya tela Vaya tela Espérate que puede haber Doble bonus clip Efe No es que le hagan, ¿no? Uy 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 Bueno, ahora ya sí, ¿no? Ahora despedimos ya el vídeo Madre mía Si juega cacho, partidazo Si juega plaz, temazo El FIFA no está de paso La suerte es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican Para la FUT Champions Colega, no hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido Aquí es como tirar del cable